En el programa de la Unión Europea Eurosocial Plus hablamos de políticas sociales, un área coordinada por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, concretamente para hablar de protección social en Centroamérica y del plan ya conocido como las tres R's, recuperación, reconstrucción social y resiliencia de la región. Para ello contamos con la presencia del ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, Juan Luis Bermúdez, a quien ya saludo por este medio. ¿Qué tal, señor ministro? Un gusto estar con ustedes y con todas las personas que siguen esta transmisión. Señor ministro, Costa Rica ha asumido la presidencia pro-témpore del SICA desde el pasado 1 de enero de este año 2021 y usted, como ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, ha asumido la presidencia pro-témpore del Consejo de Ministros y Ministras de la Integración Social de la Región SICA. Considerando el contexto actual, la difícil situación económica y social de la región por los efectos de la pandemia y otros hechos ocurridos a finales del año pasado como fenómenos naturales. Pero al mismo tiempo, también teniendo en cuenta el potencial de la región para la integración, concretamente este año, muy señalado por la conmemoración de la independencia, del Bicentenario de la Independencia, ¿cuáles son las prioridades de Costa Rica en su estrategia para este semestre de presidencia pro-témpore y en particular las prioridades de su ministerio como presidencia pro-témpore del Consejo de Ministros y Ministras de la Integración Social del Sistema de Integración Centroamericana? Efectivamente, este es un año de Bicentenario, pero también debe ser un año de recuperación y construcción de resiliencia. El año 2020 realmente trajo una afectación, no solamente en los sanitarios, sino también en las dimensiones socioeconómicas de la dinámica de nuestros países y sin duda de la dinámica de integración que hemos venido construyendo en las últimas décadas. Es prioritario, por ende, para el ejercicio de la presidencia pro-témpore que podamos avanzar de manera decidida en las acciones que se encuentran dentro del Plan de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Centroamérica. De manera prioritaria será que los países liderados en este caso por nuestra presidencia pro-témpore aboguemos por identificar las fuentes y mecanismos de financiamiento que nos permitan no solo atender las necesidades que en la coyuntura sean abiertas, sino de implementar mejoras estructurales en la organización y optimización de los sistemas de protección social. Sin duda, muchos de nuestros sistemas de protección social basados en el empleo formal se han visto afectados por las medidas de confinamiento o restricción sanitaria que han tenido un reflejo en la reducción o en la afectación laboral de muchísimas personas. Y por ende, debemos generar modelos de integración de servicios, tanto de servicios sociales como lo que hemos llamado servicios sociosanitarios que nos permitan atender las líneas de trabajo que tenemos en el Plan de las tres R's, repito, de recuperación, reconstrucción y resiliencia, pero también que nos permitan llevar resiliencia a los modelos de financiamiento de los programas sociales en nuestra región. Y ahí, solamente con el ejercicio conjunto, entendiendo que no hay fronteras para la dinámica social, sino el trabajo colaborativo y el apoyo de nuestros socios y organismos regionales, podremos nosotros sacar adelante la tarea que tenemos como responsables de velar por los derechos de la población. Usted asume la presidencia protémpora del Consejo de Ministros y Ministras de la Integración Social de la Región Sica, pudiendo contar con dos instrumentos de política novedosos. Por un lado, la política social integral de la región sica y, por otro, este plan de las tres R, Plan para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de la Región. ¿Cuál es el potencial de estos dos instrumentos en el momento actual y cuál es la estrategia del Consejo de Ministros para su implementación? Hay que entender la política social integral de la región, primero, como una gran deuda que teníamos en el proceso de integración social o incluso de integración regional. Teníamos como reto poder establecer prioridades de política pública común entre la región. Y esto se logró a finales del año 2020, después de un ejercicio en el que todos los países colaborativamente definimos prioridades y definimos líneas de acción. Ahora bien, hacia adelante, esta política también nos da un anclaje hacia futuro. ¿Por qué un anclaje hacia futuro? Porque no podemos perder la perspectiva de que para enfrentar la pandemia es necesario mantener vigentes más que nunca los retos, los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y lo que hace la política es definir un marco estratégico para los países, no sólo para los gobiernos que actualmente tenemos el liderazgo de los ministerios de desarrollo social en la región, sino que extiende la mirada más allá, entendiendo como un primer momento, el periodo del 2020 al 2030 y posteriormente una segunda década del 2030 al 2040. En esa mitad está justo la fecha en la que nosotros como países, a pesar de el impacto que hayamos tenido en la pandemia, debemos rendir cuentas por el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso nos permite sostener, por un lado, el manejo de los programas sociales dirigidos a poblaciones más afectadas, pero siempre orientados al gran, a la gran meta de erradicar la pobreza, erradicar el hambre y consustancialmente poder buscar mayor igualdad de género, poder buscar un adecuado manejo de los ecosistemas, poder garantizar empleos decentes, poder abrir oportunidades de educación, garantizar el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Esta crisis tenemos que verla como una oportunidad. Y a partir de ahí es donde hemos dicho que de manera inmediata el primer paso para la implementación de la política es a su vez, esta política del 2020 al 2040, es atender el plan de recuperación, reconstrucción y resiliencia, el de las tres R. Profundizando en este plan 3R, tiene tres ámbitos de acción principales, protección social, empleo y empleabilidad y asentamientos humanos. Todos los proyectos son estratégicos, apuntan a la recuperación y a la generación de resiliencia, implican reformas, inversiones sociales de mediano y largo plazo, no necesariamente para la atención de la emergencia y las transferencias monetarias. ¿Cómo ve usted la articulación regional-nacional? O sea, ¿bajo qué forma una iniciativa regional como esta puede aportar beneficios concretos a cada uno de los países de la región? Centroamérica es la región que es conocida como el hotspot de muchísimos riesgos, no solo de los de cambio climático, sino otros asociados, por ejemplo, a los flujos migratorios, o por ejemplo también a una concentración y a una dinámica de desigualdad y a su vez de violencia social en nuestra región. Y esos riesgos son compartidos. Esos riesgos deben abordarse desde una lógica de cooperación, pero también de mucho respeto a la idiosincrasia y al desarrollo institucional de cada uno de los países. Y creo que esos principios han prevalecido en los debates que hemos tenido. Efectivamente, la pandemia nos pone un reto muy importante, que es el reto en política social de avanzar hacia un abordaje más integral, no solamente de los programas dirigidos a poblaciones específicas, sino por ejemplo de los cuidados. La forma diferenciada en cómo el empleo formal o informal de las mujeres en nuestra región se ha visto impactado, nos lleva también a plantearnos que la recuperación y la posibilidad de incorporar a más mujeres al ejercicio de su autonomía económica mediante la capacitación y el acceso a la intermediación laboral y empleos decentes requiere de que pasemos de un concepto de tener a los cuidados injustamente asignados a nuestras mujeres como un tema estrictamente familiar y entendamos que hay un principio que es la corresponsabilidad social de los cuidados en la cual la familia, las comunidades, los gobiernos locales y el sector privado tienen un importante un importante aporte que hacer. Igualmente en el caso de empleo, el ejercicio de vincular los programas sociales a lo que nosotros llamamos una cogestión sociolaboral, es decir, acompañar a las familias en el mejoramiento de las capacidades y de reinventar las habilidades para la empleabilidad que demanda el cambio que están teniendo actualmente los distintos sectores económicos es determinar. Entonces no podemos ver desvinculada una política social de una política de empleo en cuanto a asentamientos informales. Uno de los hitos y paradigmas que debemos romper es que la atención de una familia en situación de pobreza, en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad, se limita únicamente al núcleo familiar. Debemos abordar de manera integral el entorno que le rodea, allí donde se construye la convivencia y donde se construyen las oportunidades de empleo. A partir de eso queremos seguir impulsando en conjunto con las autoridades del sector vivienda las intervenciones urbanas integrales, instrumentalizadas en lo que conocemos justo como planes urbanos integrales. Se ha referido usted ya al tema de género y sin duda lo contempla el Plan 3R, tiene un claro enfoque de género y quiere reducir las barreras estructurales que dificultan el acceso de las mujeres al mercado laboral, elevar la tasa de empleo femenina, mejorar, fortalecer, reorganizar el sistema de cuidados, consolidar el liderazgo femenino en la gestión de los espacios urbanos. ¿Cómo se puede trabajar para avanzar hacia la igualdad? Le voy a poner un ejemplo. En el caso costarricense, cuando vimos la necesidad de tener un programa de transferencias monetarias no condicionadas para atender a las personas afectadas por la pandemia, detectamos rápidamente que a pesar de que la participación en el mercado laboral de las mujeres era significativamente menor, si era alrededor de unos 30 puntos porcentuales menos, lo cierto es que las mayores solicitantes, el más del 50% de quienes tenían una afectación laboral eran mujeres. Mujeres con una muy baja escolaridad, muchas de ellas jefas de hogar, con personas dependientes a cargo y sin duda vemos ahí la necesidad de mejorar los sistemas de protección y los servicios dirigidos a los cuidados, pero también de abrir de manera decidida un mayor acceso a las oportunidades de capacitación y al acompañamiento integral de esos hogares. Porque detrás de esa no participación de las mujeres en el mercado laboral, detrás de esa exclusión a las opciones de capacitación o mejora de su empleabilidad o de sus emprendimientos, lo que tenemos son situaciones tanto de violencia familiar como de violencia social en las cuales se ha segregado el acceso de estos servicios a nuestras mujeres. El bono de género que tenemos y del cual no hemos echado mano como región es de construir una región y una lógica y ruta de recuperación con rostro de mujer y ese rostro de mujer a su vez conlleva el rostro de niños y niñas, de personas que dependen de ellas que necesitan acceso a mejores condiciones de vida. Señor ministro, Costa Rica tiene una larga tradición de país con un sólido sistema de protección social. En los años recientes, el programa Puente al Desarrollo ha representado una estrategia clave para la reducción de la pobreza. La experiencia del sistema de protección social costarricense y su estrategia de reducción de las desigualdades pueden ser un modelo de referencia para la región centroamericana en medio de esta crisis. ¿Cómo podría articularse? Puente al Desarrollo puede ser una referencia no solo por los alcances que ha tenido, sino por los problemas que pretendía atender, que son comunes en nuestros estados latinoamericanos, particularmente en la región centroamericana y del Caribe. Y es que tenemos estructuras institucionales que buscan velar por los derechos de las poblaciones, pero altamente fragmentadas. ¿Qué es lo que buscamos a partir de Puente al Desarrollo? Mediante la articulación interinstitucional, el uso de los sistemas de información para hacer política social de precisión y el acompañamiento familiar, extendernos desde la primera experiencia de Puente al Desarrollo que alcanzó a más de 80.000 familias en el país, dándoles atención en protección social, garantizándoles el acceso a la oferta de más de 17 instituciones, vinculándolos a opciones de capacitación para la empleabilidad y la empresariedad, y posteriormente acompañándoles en lo que llamamos la cogestión sociolaboral, extender ese modelo para, a través de la tecnología, poder hacer una política más amplia. Y ahora, esa política social integral, nosotros la llamamos la política social del Bicentenario, tiene un eje particular del cual creo que los países de la región pueden alimentarse. Son parte de lo que podemos intercambiar y considerar buenas prácticas para que el Plan de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia pueda echar a andar pilotos de cooperación entre nuestros países en los próximos meses. Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos acerca de temas de protección social y concretamente de este Plan 3R de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica que apoya el programa Eurosocial Plus. Muchísimas gracias a Eurosocial y a quienes han seguido esta entrevista. Estamos para servirles. En Eurosocial Plus seguiremos hablando de políticas sociales.